Hola amigos de Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El primer ministro portugués, Antonio Costa, anunció que el fútbol local retornará exactamente de entre de un mes, pero dejó en claro que se jugará a puertas cerradas. Además se dio a conocer que la final de Copa de Portugal entre Benfica y el Porto también se jugará sin afición, aunque no se dio una fecha. Los deportes al aire libre volverán a practicarse a partir del 4 de mayo en el país europeo. Cabe recordar que a falta de 10 fechas, Porto libera con 60 puntos, uno más que el Benfica, mientras que Boavista de Gustavo Dulanto está un décimo con 29 unidades, a 13 de un torneo internacional y también a 13 del descenso. Y siguen con el idilio de Pizarro y Alianza Lima. En este caso el delantero del Werder Bremen se refirió acerca de la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima, previo a su retiro del fútbol profesional. Yo ya prácticamente decidí que voy a terminar con el fútbol este año, pero lo de Alianza es una posibilidad que no quiero cerrar. Es un tema ya aparte porque soy hincha y nunca he salido campeón del fútbol peruano. Si termino bien la temporada y el cuerpo me dice, vamos, podría jugar unos meses o un año, pero tampoco es una cosa que diga que lo voy a hacer de todas maneras, porque no sé cómo voy a terminar este año. Y es un tema que lo analizaré cuando termine esta temporada. Por ahora mi prioridad es el Werder Bremen y posteriormente ya se verá. Gino Salinas, encargado de manejar el estadio de la cancha del Alberto Gallardo, señaló que se ha seguido con el mantenimiento del campo de juego del escenario rimense, por lo que no tendrá ningún problema de jugar allí cuando finalmente se pueda dar la vuelta al fútbol peruano. Las labores han continuado sin problemas, al ser el grado natural un ser vivo, se debe cuidar. No podemos detenernos pese a la gravedad del escenario y se tiene que seguir haciendo todos los trabajos. El escenario del estadio Alberto Gallardo está listo para jugar mañana. Tenemos toda la seguridad para nuestros colaboradores, sin embargo hemos tenido problemas con algunos proveedores, pero hemos logrado sacar las cosas adelante. Sobre la cantidad de partidos que podrían jugarse dijo, se tendría que jugar varios partidos en Lima, pero en el caso del Alberto Gallardo solo aguantaría un doblete a la semana. Creo que los clubes podrían poner a disposición toda su infraestructura. Con el objetivo de garantizar el bienestar de su plantel, el conjunto cusqueño del Cienciano inició la adquisición de 200 test rápidos contra el COVID-19. Además el médico del club en Lima, Luis Vásquez, explicó que las pruebas llegarán en 20 días al Cusco y se realizarán previo triaje con los jugadores de manera individual y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el gobierno central y el ministerio de salud. Las pruebas que usaremos para las tomas rápidas del plantel del equipo serán de la marca Celiex, ya que en estos tiempos es la única que nos garantiza su eficacia y esta prueba cuenta con una certificación de DIGEMIT y de la FDA de Estados Unidos. Esta compra se pudo hacer gracias a diagnóstica peruana que nos brindó de primera mano dicha información y asesoró desde el primer momento. Esta prueba demuestra tener mayor sensibilidad, lo cual nos permitiría diagnosticar de manera oportuna en caso haya alguien positivo. De esta forma, el papá se convierte en el primer club profesional del fútbol peruano que implementa esta medida para salvaguardar la salud de futbolistas, comando técnico y personal administrativo. El delantero del Ayacucho Fútbol Club, Mauricio Montes, indicó que existe una buena comunicación con los dirigentes de los zorros y sobre el tema de sueldos dijo que se está llevando bien. En Ayacucho Fútbol Club hay un buen diálogo entre dirigentes y jugadores y el tema de sueldos se está llevando bien. Vamos a seguir con las reuniones. Por el momento las cosas van bien y esperemos que en los demás clubes también exista diálogo. Además, Montes aseguró que están entrenando muy fuerte y solo descansan el domingo y añadió que el plantel ayacuchano está enfocado en alcanzar un torneo internacional, pero para ello tendremos que hacer el sacrificio para poder lograrlo. Rafael Castillo, entrenador del Atlético Grau de Piura, indicó que la directiva del equipo piurano está actuando de buena manera con el plantel profesional a pesar de los problemas económicos. Castillo dio a conocer el tiempo que los equipos de la Liga 1 necesitarían para ponerse en forma. Creo que por salud un par de semanas. No es lo mismo entrenar en un espacio reducido a nivel individual que entrenar en grupo. Por último, el técnico fue consultado por las decisiones que han tomado los dirigentes del Atlético Grau frente a los problemas económicos debido al nuevo COVID-19. La directiva se está portando bien. Es un club que no está en las primeras posiciones y a pesar de eso está actuando de manera correcta. El zaguero colombiano que milita en el Deportivo Yacuabamba, Humberto Mendoza, comentó que los futbolistas llegaron a un acuerdo con la directiva del club liberteño en el tema de salario. Se llegó a un acuerdo de reducción del 50% del sueldo en los meses de abril y mayo y después habrá que volver a negociar, dependiendo de si se reanuda el torneo o no. Además, el exjugador del Atlético Nacional comentó Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, con respecto al diálogo que habrá con la Federación Perón de Fútbol, dijo, los clubes no podemos ir a llorar dinero. La conversación no puede girar solo en el tema de la plata. La conversación no puede girar solo en el aspecto económico porque los clubes tenemos responsabilidad con todos nuestros trabajadores. Todos tienen que entender, y Agustín Lozano tiene que entender, que aquí ya no interesa el interés político que pueda tener, ni los clubes pensar en seguir aprovechando localías. Ya perdimos todos, unos deportivamente, por los puntos que ganaron, otros la ventaja de jugar en la altura o el calor, otros la parte económica. Todos tienen que dejar sus intereses personales y privilegiar el inicio del sistema del fútbol. Y sobre Alianza Lima señaló, Alianza tiene un enorme problema económico por el tema de la taquilla, que es una parte importante del presupuesto del club, y eso se está dejando de percibir. En los cinco partidos que hemos jugado como locales, hemos tenido un promedio de 23 mil personas, y no hemos jugado ni con la U, ni con Cristal, ni con Melgar, ni con Boyce, Enciano o San Martín, que son los clubes que al hincha le generan más expectativa. Y acabamos con una noticia muy preocupante. Héctor Chumpitás y su esposa María Esther Dulanto presentaron síntomas del nuevo COVID-19, y tras hacerse pruebas de descarte, quedarán internados en una clínica local. Han quedado hospitalizados y qué esperar, los síntomas son del COVID-19, el tema molecular se demora un tiempo, y en base a eso los médicos van a entrar en acción. Qué esperar y confiar en Dios, esperemos que tengan la fortaleza para que puedan esperar. Declaró Tito Chumpitás, hijo del exjugador en diálogo con América Noticias. Tito Chumpitás dijo que su papá y su mamá estaban cumpliendo la cuarentena con responsabilidad, por eso les sorprendió que hoy presentaran síntomas del COVID-19. No sabemos cómo, pero apareció seguro. Nos queda darles fuerzas. Cabe recordar que hoy muy temprano se conoció que el capitán de América y su esposa presentaban síntomas del nuevo COVID-19. Tras conocerse esto, el Ministerio de Salud se puso en contacto con la familia Chumpitás para ofrecer ayuda. Ambos quedarán bajo supervisión médica. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Clase de Sei, Juan Víctor Díaz Zamora, Zulfuro32, Japallán Huarca, Quique Cardoza, Ángel Alejandro Jul Cormeño, Pedro José Fernando Seminario Feria, Darex OMG, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Alberto Linares, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres te ha entregado las últimas novedades en nuestro golompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fue Peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.